El Código de Ordenamiento Territorial ubica al Gobierno Autónomo Descentralizado de Milagro en la categoría B, por lo cual le corresponde asumir dos competencias de tránsito. El Cantón Milagro está justamente en categoría B, le toca asumir la competencia de matriculación y la de títulos habilitantes, es decir, de las tres competencias, la que no asumiría es la del control operativo, es decir, no tendría vigilantes en las calles. El Cantón las asumirá desde marzo con un presupuesto de 60 mil dólares mensuales y atenderá a los usuarios en las instalaciones de la Comisión de Tránsito, que fueron entregadas al municipio en comodato por un año. Durante ese tiempo se llevará a cabo una licitación para elegir a la empresa que se encargará de prestar los servicios. Todo el servicio integral realmente para que no solamente vengan acá a nuestro Cantón la gente de Milagro, sino también la gente que está a los alrededores como Naranjito, Juján, Simón Bolívar, Yaguachi. El jefe de operaciones de la Comisión de Tránsito destaca la colaboración del municipio en los esfuerzos para lograr un mejor ordenamiento del tránsito y la movilidad y así disminuir el número de accidentes. Pero no solamente depende de nosotros, de las instituciones que hacemos el control del tránsito. Aquí es importantísimo la participación de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que involucrarse en estas acciones. Si no se involucran no vamos a tener el éxito deseado. Tenemos que trabajar al principio en equipo. De los 300 agentes de tránsito removidos de Guayaquil, 55 fueron reubicados en el Cantón Milagro, que ahora cuenta con 205 oficiales. 10 de ellos pertenecen a la nueva brigada de ciclistas.